Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado de los vídeos. Disfruto ver. Andercell se ha convertido en una persona completamente diferente. En la portada de Marie Claire. Andercell, a quien hace tiempo que no vemos en series de televisión, posó para Marie Claire. Se realizó un trabajo febril para las sesiones de fotos en la revista, que incluyó la entrevista a Andercell en la portada de la revista. Andercell fascinó al público con sus poses. Andercell, que posa acaloradamente, fue admirada por sus fans. Habló de cosas importantes en su entrevista con la revista. Dio algunos tips sobre los programas, seriales y vida amorosa en los que participará. Cuando se publique la entrevista, la compartiré con ustedes en este canal. Estén atentos con nosotros. Adiós. 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 Adiós.